Bueno, pero ¿por qué consideras que nadie cree en ti? ¡Ay, no puede ser! Bien amigos, ahora nos dirigiremos a la locación donde me voy a encontrar con mis amigas que me van a ayudar a grabar algunas tomas, así que estoy un poco nerviosa la verdad porque, o sea, no es normal ir vestida de unicornio a lugares públicos, entonces sí estoy muy nerviosa y espero que no nos regañen en el super mientras estemos grabando o algo así. ¡Gracias! Chicos, ya grabamos, así que vamos a dejar las cosas. Es ver, ahí se ven súper pro las dos. Les voy a tomar. Y las voy a etiquetar. Miren, hacia acá. Dios, qué pro se ve todo eso. Es mi trabajo. Se ve un espacio, sí. Sí, está perfecto. Ok, muy bien, lo tenemos. Sí. Bueno, pero ¿por qué consideras que nadie cree en ti? ¡Ay, no puede ser! Nadie cree en mí. Nadie cree que exista. Bueno, pero ¿por qué consideras que nadie cree en ti? Incluso un niño una vez trató de llevarme a su casa, entonces, no... Ahorita no hago, me lo corto. Ok, ok. No, no, no. Sí. Ya. Incluso... Una... ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, déjame! ¡No, déjame corté! ¡No! ¡No, déjame corté! ¡No! 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 No. ¿Por qué? Ya, es que... Ya. Incluso una vez. Incluso... No, no me voy a seguir O sea, voy a continuar ahí Lo del niño que me rasta Estoy siendo lo más profesional posible No estaba consciente de que me iba a raptar Pero sí, es lo más loco Qué locura Es que no sé cómo reírme Pero es como que... Ay, lo siento Oye, no, incluso el jajaja era entre Mi tradición de raptar, pero no, está bien No, no, realmente está normal O sea, cómo puedo decir Ay, no sé Oh, no, qué loco Eres un blooper Y Dan también No, yo soy un unicornio Un unicornio blooper Eso me agrada O sea, no lo hago menos La verdad, me cae bien Pero... Dan, estoy haciendo menos a alguien Ay, qué chido Miranda, debería ser youtuber Lo soy, sí Ay, no, no eres youtuber Así, amigos Es para el proyecto Para el video No, no así Lo puede ir Así o así Vinito Bloopers Para el video Dos minutos Oye, y al rato, ¿no? Voy a estar ahí toda Bien happy Es verdad No sería nada mal Así, este... Este... Mejora la actitud Si se agarra así, ¿no? Uh-uh ¿Así? Uh-uh Así Ah, ok Eh, yo no sé Yo soy inocente Otra vez Ya Ah, déjate y sal Te saco Hay un momento en el que has hecho tanta vergüenza en tu vida que ya no te importa lo demás ¿Qué es el momento más violento que haces aquí? ¿Qué es lo más violento que haces aquí? Creo que estoy O sea, sí Bueno, de verdad no está afuera Venimos para estar tan gruesa No me siento Para que le tomen la foto a un unicornio, vámonos Barato, eh Ustedes buenas tardes Gracias ¿Podrían estar amando el granómeno? Amigos Estoy haciendo la locura de mi vida Bueno, la verdad no, hay locuras más grandes Pero Venimos en la calle Estamos como a ¿cuántos grados? 32 38 yo creo 35 20 Y yo vengo con este mameluco de unicornio Exacto Entonces ¿Sabes dónde le digo? ¿Qué me llamo? Vengo Vengo con mis amigas Miranda Miranda No sé dónde está, ya está Así que vamos a ver Qué me deja este reto No es reto, la verdad Ya saben ustedes El video que publiqué Así que Espero que les guste Sí, me estoy asando por dentro Una buena deshidratación Sí te va a dejar Es un reto Soy un unicornio Pero Estoy sudando como cerdo Yeah, llegamos Miranda ¿Tienes calor? Mucho Hace mucho calor ¿Y tú? Digo Digo ya Ahora voy a hacerte una pregunta ¿Sabe? ¿Sabe? Este Sí tenía calor Pero Pero con el primero que voy a ganar No, no, no Primera No me quejo tanto del calor Ya me conté Sí Sí Sí, me siento rosa Ya me conté ¿No? Ok, hola Mi nombre es Paola Este Vamos a enseñarle a un unicornio Cómo hacer una margarita De la ¡Yay! Dana, ¿yo me puedo poder hacer margarita? Ya, dime ¿Quién me saca margarita? No, a mí 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 Amigos, si les gustó este video Por favor Denle click al botón de aquí abajo Para suscribirse Así podrán ver mis videos Mucho antes que otras personas Les llegará la notificación Y podrán disfrutar De contenido muy feliz Es gratis Divertido Y podrán disfrutar De muchas aventuras que hago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!